Bendito sea el nombre de Jesús Bendito Dios, bendito Dios Y como está, levante sus manos, síganos Acércame Señor Quiero sentirte Acércame Señor Quiero oírte Quiero oírte Acércame Señor Quiero sentirte Quiero sentirte Acércame Señor Quiero oírte Quiero oírte Acércame Acércame Señor Cántalo con tu voz Quiero sentirte Quiero sentirte Acércame Acércame Señor Quiero oírte Quiero oírte Acércame Acércame Señor Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte Acércame Señor Quiero oírte Quiero oírte Levanta tus manos al cielo Quiero oírte Quiero oírte Quiero oírte Más y más Oh, yo quiero, Señor Más y más Más y más Yo quiero Más y más Eh, acércame Acércame Señor Quiero sentir Quiero sentir Levanta las manos al cielo Acércame ¿Cuántos se quieren acercar más a Dios? Quiero oírte Quiero oír Acércame Acércame Señor Quiero sentir Quiero sentirte Acércame Acércame Señor Quiero oír Quiero Quiero Más y más Quiero